Mira la garza que linda vuelan en la laguna Hay dos viejitos apurruñados que tratan de bailar Y aunque en los años les han golpeado su pobre humanidad Se dan pizones y tropezones como un diabluta ¡Ay qué rigura, qué sabrosura! Una señora que encompetada pasó por el lugar Se puso roja de una trompada que dio a Isabel Agua Pero Mica y la para casa no le trajo al cura ¡Ay qué rigura, qué sabrosura! El alfa criolla le dice al cuadro que las maracas No es tan alegre porque el capacho se guacaraca Enamorado de una rumpita con calentura ¡Ay qué rigura, qué sabrosura! 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 Ay, qué ricorda, qué tan locura Mira la garza como volaron en la llanura Mira la negra que ya no aguanta más su cintura Mira el negrito que se la lleva pa' la laguna Y como el tongoneo acabó, y como el tongoneo acabó Yo también me voy